A esta altura de la historia de Dragon Ball nos parece que las esferas del dragón ya pasaron a un segundo plano, casi que no son el centro de ninguna saga y solo se utilizan para la necesidad que tengan los guerreros Z. Pero no nos olvidemos de algo, que estas esferas fueron el eje de esta serie, sin ellas nunca se hubieran cruzado Bulma y Goku, es decir, nunca habríamos tenido Dragon Ball. ¿Por qué Kira Toriyama decidió que las esferas del dragón sean 7 y no otro número? ¿Significa algo el 7 en su vida? ¿Es para alguna cábala? ¿Hay una relación entre el 7 y el dragón? ¡Vamos a revelar el verdadero motivo! La historia de Dragon Ball inicia con Bulma buscando las esferas del dragón, ella ya tenía una en el sótano de su casa, la de 2 estrellas, y al enterarse de su leyenda, emprendió un viaje para recolectar las 7. Luego de encontrar la de 5 estrellas, el radar del dragón le marcó que había otra en la montaña Paos, y así se topó con Goku, de esta manera. Gracias a las esferas del dragón, comienza esta historia que tan feliz nos hace. A pesar de ser cada vez menos el centro de atención, a lo largo de la serie Toriyama nos fue mostrando otras esferas, por ejemplo las del planeta Namek, que las conocimos cuando Bulma, Krillin y Gohan arriban al planeta origen de Picoro con la intención de recolectarlas. Estas nos sorprendieron porque eran mucho más grandes que las terrícolas, sin embargo comparten una característica con respecto a las que conocimos en la Tierra, que también son 7. Otro ejemplo son las super esferas del dragón, que nos la presentaron en la actual etapa de la franquicia, en Dragon Ball Super. Champa, dios de la destrucción del universo 7, las estaba juntando para cumplir su propio deseo. La sorpresa fue un mayor porque eran incluso más grandes que la de Namek, pero nuevamente compartían una característica, que también son 7. Aunque más adelante en la saga de Granola nos introducirían las esferas del dragón del planeta serial, pero eso ya es otra historia. Con todo lo que mencionamos, se nos viene a la cabeza una pregunta. ¿Por qué el autor de Dragon Ball eligió que deben ser sí o sí 7 para convocar al dios dragón? ¿Por qué exactamente ese número y no otro? ¿Significa algo el 7 en la vida del mangaka? En una entrevista exclusiva que brindó Akira Toriyama para el libro oficial publicado por Shuei, ya llamado Dragon Ball Adventure Special, le preguntaron acerca de las míticas esferas del dragón. La consulta que le hicieron fue, ¿por qué eligió el particular número 7 para las esferas? El creador revela el gran secreto y confiesa. Es simple, porque en Hackenden hay 8 bolas, y odiaría que fuese exactamente igual. Por eso elegí 7. Una explicación simple, pero vale la pena ahondar en la respuesta. Es Hackenden. Su nombre original es Nanzo Satomi Hackenden, y es una épica y popular novela japonesa publicada en el 1800. Esta sigue las aventuras de 8 samuráis medio hermanos, y cada uno nació con un orbe de cristal mágico. Por lo tanto, se dice que hay 8 orbes en todo el mundo. Esta fue la inspiración de Akira Toriyama para que las esferas del dragón sean 7. Ya que es un escrito muy popular en el país asiático, si eran 8 probablemente sonaría como una copia de la icónica novela Hackenden. Y este es el motivo, así de simple. Además, ¿por qué eligió que la de 4 estrellas sea la más importante para Dragon Ball y para Goku? Arriba te recomiendo el video donde Toriyama confiesa el verdadero motivo de su elección por esta particular esfera de 4 estrellas. ¿Ustedes sabían que Toriyama eligió que sean 7 las esferas para que Dragon Ball no se sienta a una imitación de la novela Hackenden y sus 8 orbes de cristal mágico? ¿Cuál es tu esfera favorita? Espero que te haya servido. Será hasta el próximo video. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!